¿Qué? Preparada para tu dosis de pasión desenfrenada. ¿El licenciado? Soy yo, mi reina. Pero... ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué? Es que nunca pensé que... ¿Qué, qué? Ay, el licenciado. Estoy bien, Jesiquita, estoy bien. Sí, verás que está muy bien, licenciado. Ay, te voy a comer todita. Ay, pero nada más que recuérdese que despacito. Sí, sí, despacito. Su celular, licenciado. ¡Que suene! Es un vano, licenciado. ¿Un vano? ¿A estas horas? Ay, licenciado, no creo que sea nada importante. ¿Qué pasa, Rogelio? ¿Estás bien? Necesito que vengas a mi oficina, pero ya. Te aburre mucho, no puedes esperar. Es que estoy ocupado en algo muy cacho... Muy importante. Está bien, no vengas y mañana desaparece la subdirección regional adjunta. Y cuando estés en la cárcel, no te voy a ir a visitar, ¿eh? ¿En la cárcel? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Si quieres conservar tu puesto y saber qué es lo que está pasando, ven a mi despacho ahora mismo. ¿Quiere una sorpresa que le tengo aquí guardada, licenciado? Jesiquita, lo siento, tengo que salir. Asuntos de hermano. Ay, pero licenciado... Dime, preciosa. ¿Se va a ir así en toalla? No, no, ¿verdad? No me hagas esto. Es que no puedo. Así con prisas no va a funcionar la cosa. Lo vamos a tener que reprogramar para otra ocasión. ¿Pronto? Lo antes posible. ¡Ay, tenía que hablar mi hermano justo en este momento, maldita sea! ¡Ya voy! ¡No se puede bañar uno a gusto! ¿Patricia? Bueno, Sorilla. Ay, bueno, pero qué genio el tuyo. Me estoy bañando, ¿qué se te ofrece? Nada. ¿Vas a ver si hablaste con mi pichión sabrosón? Sí, se hablé con tu pichoncito. Como que no le pareció la noticia, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Y qué hizo? Se puso como loco, seguramente. Pues no, más bien lo que dijo fue. Esto era momento de sacar un as de la manga. ¿Qué? ¡Un as de la manga! ¿Cuál as? No me quiso decir nada más. Bueno, pero tú debes saber de qué está hablando, ¿no? No, no, no. Pues no es lo que creía. Y no tengo la más remota idea, Patricia. ¿Es posible que no sepas, Fernando? Por favor, necesito que averigües de qué se trata ya. ¿Ah, yo? Acuérdate de nuestro pacto, Fernandito. Sí, ya lo sé, cuñada dos. Separar a Alma y a Rogelio usando al secretario para yo quedarme con la subdirección. Entonces gánate el puesto, Fernando. Sí, jefa, sus órdenes.